jajaja 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 se recuerdo que lo dirán mi mente y mi corazón podemos volver a hacer este regreso al momento amigo cuando gusten pero hay que grabarlo wey hay que grabarlo wey ahora vamos a traer gopro si que wey que del virus guasanga pues covidiana ya esta vacunado le vale verga creo que va a quedar en sosno otra vez hello hello terry base ah rey si viene no 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 con la taconza ufas o traes traes quieres traes clásico que se cae ese otra curata táctica no, todo bien amigo pero uno mira cuatro, alguien necesita no, todo bien no, todo bien mira, voy a sentar ocupado no, gracias la gente tenemos vehículo no, no, no que taliente es careco otra mi, otra rápido empleado carro para acá viene un carro para acá viene cayendo un carro se detuvo, se detuvo, se detuvo, se detuvo vacas, headshot venía solo el vato lucha porque a lo mejor venía atrás de sus compras yo baje el carro oh cayó entonces no trae nada creo que era un bot porque los bot no manejan si, ya trae carro eso es todo entero eso es todo entero carro está acá aquí pinche vector un DMR te doy el vector completo acá el verde salió verga se mide la zona no se mone a la verga milta power salió milta power hasta atrás no me ha visto no me ha visto chinga tu madre we no cuento subete we o no o no que voy a dejar la la vector completa eh amigo cálmate cálmate jajaja pedo pedo aquí deja la vector completa con un chingolas amigo ching lo va a saturar chingale 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 tu puta madre voy a ver que se atoró we como que como bájate no no déjate no se puede tirar nada nos quedamos sin vehículo amigos muy mal con torreo estamos muy lejos pero que había un buggy que había un buggy Y eso era nada. Una verga. Vamos a ver, mando el carro, ya no existe eso, que ya. Ay, wey, por la... Te mamaste, wey. Buscar un pack, wey. No me acuerdo de la de G, wey. Arriba, abajo, es que aquí está la... Sí, creo que el segundo, pero... El dado del cariño, wey. Acá hay un Dacia, wey. Acá atrás hay un Dacia. Las balas, ¿dónde las dejaste? Ahí está, es que la de Vector tenía todo, wey. Todo. Ok, está aquí. Ya, ya lo encontré. Ahí se ponen afuera, no, no, no quiero fallas. Aguanta, amigo, porque no traigo balas, wey. Ando buscando un DMR y no traigo balas. ¿El? Voy. Literal traigo 30 balas, 5-5-6. Ando buscando un DMR. Si viene un SLR, o algo así me dicen, ese KDS. Amigo, no vamos a ver nada, porque estamos arriba del carro, ¿no? Disculpa, me voy a ser un pendejo. Yo manejo, yo manejo. Espérame, último piso, último piso, ya espérame. Que la verga, wey. Repito. No empezamos, me lo ponen duro, wey. La segunda. Mira 4, mira 4, no hay. No, 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 no. Viru, déjate de cosas, Viru. No es culpa nada, Viru. No traigo nada, wey. No traigo nada, wey. Pues allá vemos, wey. Si no llegas a la zona, menos va a traer. Ya, wey. Oh, no. No te mamaste, vi, bien nomás, wey. Está bien lejos, wey. A la vez que esto es cambio, wey. Ahora que ocupamos el pinche pack, wey. Aquí tengo un pack a mis ojos. ¿Qué tal careco? Hasta se dio el lujo de usarlo el solo, el careco, wey. Vamos a ver que esta carretera nos lleva casi directo, wey. Va a cerrar para allá, no, wey. Al sur, wey. Sí, wey. Pero pesca la banana, wey. Mira que las casas ya está acá, wey. Jala el pinche cerro de la bestia, wey. Es el costo de esta travesita. Traigo mira ocho, mira cuatro, silenciador DMR, traigo dos. Solo un silenciador. Y dice que no trae nada, wey. Traigo todo con un arma cuando traigo el arma. Traigo un cargador rápido. Enfrente, gente, enfrente. Uy, se me dieron. Qué cazón, wey. A la venta, me agachate, wey. Sí, me agachó el gel. ¿Para qué saliste? Ay, mi pedo. Ay. Me agachó a nadie. Aprende para curarme, aprende para curarme, wey. Me rechacalearon también, wey. Contra. No deja paso aquí, wey. Cuenta, amigo. Que se cuide, amigo. Cuenta, que rico. Ya había caído el batito. No, no, el gel cayó porque estaba fuera del gel. O sea, yo he asomido a tu mail, el gente se quedó afuera todavía y le disparó el compa, el vatito ese, wey. No, de hecho, me tumbó ya estando adentro, creo, wey. Sí salí, pero me tumbó estando adentro ya, wey. Quebré el video. Está cerrado con mi Instagram, wey, no tengo que subir. Vamos a tumbarte, wey, ese, no, no. Sí, wey. Me entiendo, wey. Como quieran. Ah, sí, allá ya está bien. No había visto. Oye Henry, ¿te dispararon o no te mato la zona? Yo creo que nos matamos a Milta Nos remataron, nos mataron No sé eso, ya me mataron Ahí al fondo es que dio, amigos Pica, aquí, wey Va a cerrar para acá, wey Unos cruzamos las calles, wey Y en las casas de la esquina No lo sé, pero bueno He chupado ya Ok, ¿no? Che, caray ¿Dónde? Eh, ahí hay, si quieres, tortillas Tengo Raze Tengo Raze ¿Pero qué andas haciendo allá, pues? No mentiras, amigo, no es Raze No es Raze No es Raze Pide que nos vayamos a la casa de aquí, a la esquina, wey Ahí, wey, ahorita se muerde ¿Dónde están? ¿Dónde están, Sammy? Pacha, llegaron Llegaron a la casa de aquí, a la esquina, wey Ah, es que no tengo ángulo para allá Puede ser que nos cruzáramos Mira 8, mira 4 Nada, ¿no? No, amigo SLR, que venían por ahí Están, wey Están, wey Yo, yo Yo acá, puñetas Voy Ah, no mames, Sammy Está bien lejos, veo que allá No traigo balas, amigos Amigues Ah, estoy bien con choro, wey Son 12 los que están aquí con el Sammy, wey ¿Dónde están? ¿Por fuera? Sí, por fuera de la... de la barda, wey Sí, por fuera de la barda, wey Sí, por fuera de la barda, wey Buenos días, amigos Vengo por la derecha Perdón Sí Ah, ya, ya Hay una escuadra ahí, lo matándolo, wey No, el video está yendo a que lo maten, porque... No, no, me lo estoy canqueando ¿Qué ha dicho? A la verga, los tres estaban ahí, wey Ahí lo tomé Sí, los tengo, Ken, mira Estoy derecha Ahí estoy del otro Ahora salí por la derecha Izquierda, Sammy Izquierda, wey Detrás el vato, wey Hola, hola, hola Queda uno No Ya no tiene carro, wey Vámonos Hay que ponchar esa... esa vaica ahí, wey ¿Quemada, no? ¿O cuál vaica dices? Están para la izquierda, los vatos Ahí está enfrente, Sammy Muérete, puto Muérete Se cayó el vato de la barda, el de la derecha Vámonos Vámonos ¿Y por qué me marcó asistencia? Ok Lo van a levantar, lo van a levantar, lo van a levantar Ahí va, ahí va, ahí va Está en la casa Está en la casa grande, vey Tírale el incendiaria, Sammy No sé, no sé, no sé dónde están tirando, wey Pero no, una baica ahí Fuera de la zona, ¿verdad? Sí, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Está lejos, está lejos, wey ¿Dónde está el vehículo? Allá, está abajo, que está todo puteado Viene un jeep aquí por arriba Viene un jeep aquí por arriba ¿Qué? Viene un jeep aquí en norte ¿Vamos a ir a pie o sí en carro? Yo digo que... Ya no trae caso de detenerse, vámonos Ya no trae carro, vámonos Si lo he levantado en aquel vato, wey Vámonos, que les cayó la granada a los tres, wey O sea, se cayó ni uno a la... Los tuvieron que atar balazos ustedes, wey Otro granada les cayó Pinche carro, wey Me pongo del lado correcto y... Me pone de... Otra posición Hay raza ahí arriba, ya, eh, wey Ponlo en esas tres casas de ahí enfrente, creco En las otras, wey, en las otras Vale Hasta adelante, wey Ahí viene humeando un carro, wey ¡Tírale, wey! ¡Tírale! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Todo bien aquí, wey Vamos a la antena, wey ¿Cuál es? ¡Tiren, señor DMR! ¡Tire, tira, tira dos aquí! ¡Vamos a la antena, vamos a la antena, vamos a la antena! ¡Chinga, chinga! Aguanta, aguanta, sam... ¡Cámonos! ¿Dónde están los vatos, wey? Ahí están Ahí enfrente, ¿no están? En el árbol Vamos a estar en las casas, wey Acá en los riscos hay raza, wey Ya los vi, wey Los riscos, wey Sí, los riscos también hay, wey A ver ¿A dónde podemos llegar? No podemos en los carros, wey Vamos en los carros mejor, wey A pie, ¿no? Acá está Vamos a ponernos ahí, exactamente ahí, wey Jueguen 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 Jueganle Tienes que trae el careco acá, el rojo El ojo Ojo Ojo, ojo Métanse, métanse Maneja virus, pues ya Maneja todo No quieres ser responsable de las muertes, ¿no? Sí, sí, sí No quiero llevarlos al éxito y lo oigan Sí Sí Aquí en estas casas No voy a pasar por medio, tengo que pasar por atrás, wey Sí Hay un carro rápido aquí Hay otros dos carros viadales, dos jeeps A la derecha, derecha Ahí vamos a bajar, amigos Aquí vamos a bajar, amigos Aquí vamos blanco aquí, amigos Allá arriba va a tener que ser Aquí en Greña Gente en frente, creo, ¿no? Aquí en Greña Aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero Aquí mero, aquí mero, aquí mero Eso va a tocar estirar En la casa del Sniper, wey Con la... Que aparece Sniper Lo estoy viendo, pero no salen, wey ¿A quién están tirando? Hay gente, 345 Están tirando atrás Están tirando atrás, están tirando atrás Están tirando atrás Están tirando atrás Están tirando atrás de... De... dos... Bueno, tenemos gente 345 en la casa del Sniper Y vienen dos más atrás, wey Sí, sí, pero están tirando atrás, pues Uy, uy, uy Atrás, vente pa' acá, vente pa' acá, jefe Tú... Virul Están tirando allá, 80, wey, 80 Ok, ya lo vi Ya me... Uy, el otro lado, wey Ahí voy, ahí voy, ahí se me va Umo, nada Sí, wey Gracias, wey Gracias, wey Sí, wey, amigo Tu madre a la verga Se pide una moto Un barquito llego a... Se estrelló... Atrás de ti, enseguida Atrás de ti, eh... ¿Puedes pegar un poquito y balas estas, pues? A la verga, wey ¿Qué te veo, wey? Están pegando atrás, puñetero Estamos decididos El careco te... El careco te lo está quitando, wey Son dos, wey Están en la orilla A ver, contigo, careco Que a tu derecha, careco Ya, abajo también Te están disparando, eh, wey Eh, wey, métete a la casa, mejor, wey Métete a la casa, wey Métete a la casa, wey Déjame dos pa' para... Aguantar En la gente, por... 355, ahí, ponte a trucha A la vez hay cuatro Puechale el carro, wey Móvete, muevete, muevete, muevete Vaya, a la vez De arriba, wey, es el AR No, 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 venga, no venga Tira más humus, wey Si va a hacer eso, tira más humus Ya no te hago, wey Está mal Los humus del virus Así se va a titular este... Pequeño clip Quítame los C4, pues Y ponlos de perdida, wey Oye, que me muerga, amigo Lo voy a hacer, lo voy a hacer, amigo Por ti Que buen humo, amigo A la mierda, wey No, otro humo abajo, wey Que buen laco, el humo, wey Que buen laco, el humo, wey Si, amigo Tío C4, amigo No, 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 todavía no, wey Esto se va a llamar Automutilation Parte 1 Estás consciente que ahí Te van a dar primero a ti que tú A ellos, no? Tranquilo, amigo No estás hablando con el Malios No, no, a dios no Ya no hubiera salido, amigo Pienche... Con los culeros que tiraron Y... pero el tiro menos esto quiere decir sangre si amigos no el c4 ahí y salte de la casa pero hacer la zona de la casa para tirar una granada el turcle así le decían a un vato en la carrera corre, corre, corre la verga, la verga la verga, la verga pon el otro, pon el otro que bacana ya voy, tranquilo cero ubicación iba por el carro y para ponerlo en el carro y para ponerlo en el carro y para ponerlo en el carro no ibas a llegar todos iban a disparar ahí no creo que esos vatos iban a ganar no creo uuuu a la baja bondes ahora me voy me sigue un momento ahí dilatador y el carro atrás ahí cayó ahí cayó ahí entra ahí se hizo el volante apúntele bien que si ya se roba no 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 o no se no si no